No están mintiendo, estuve ahí. Y entonces me enfermé, así que me dormí. Y cuando desperté, estaba muerta. Esto está fuera de tus alcances, ¿no, John? No te harás rico con esto, si es lo que crees. Será el juicio más corto en la historia. Sí, por eso no lo has acusado.